¡Viva México, señores! ¡Ay, tierra linda, tan hermosa cambranía! ¡Ay, tierra linda, con el alma yo te canto esta canción! Soy puro mexicano, nacido en esta tierra En esta hermosa tierra, que es mi linda nación Mi México querido, qué linda es tu bandera Si a alguno la mansilla, le parto el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh, suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ay, qué linda! ¡Viva México! ¡Qué re chulas las fiestas de mi rancho! Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen sombrero ancho ¡Vamos! 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 Bonita Esa llegó a la sana y pajarera Pa' lanzarla y echarle una mangana Pa' montarla y quitarle a la matrera ¡Qué rechula es la fiesta del vacío! ¡Ay, qué linda su sembra sin su sol! ¡Rinconcito que guarde el amor mío! ¡Ay, mi vida! Tuño es mi corazón ¡Corazón! 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 Y me van a seguir! No le hace que sean muy diablos Yo también me sé morir Si porque tomo tequila Mañana tomo, ¿crees? Si porque me ves borracho Mañana ya no me ves Valentina, Valentina Valentina, Valentina Valentina, Valentina ¡Rentigo estoy a tus pies! Si me han de matar mañana ¡Déjala atender una vez! ¡Golazón! 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 profits Украї Colorado me llamo y soy señores de Michoacán Y haz a los más salidores al mirarme vos Dios se va Trae con mi cueco una silla que es de cuero, placa y martín Y los pistolas al cito por aquel que no entendí Que viva mi tierra Michoacán y de mencharanda pa' brindar Que Juan Colorado ya se va, montado en su cuerpo el huracán Que viva mi tierra Michoacán y de mencharanda pa' brindar Que Juan Colorado ya se va, montado en su cuerpo el huracán Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De la sierra morena, cielito lindo, un viento más alto Un par de óbitos negros, cielito lindo, de contrabando Es el mar que tienes, cielito lindo, junto a la boca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones A ver, todos dice Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Y no llores Y no llores Y no llores